Ricky Martin nunca antes se había sentido tan pleno. Hablar de la relación que vive con su esposo J. Juan Josef lo llena de paz y alegría al saber que logró conformar un hogar junto a sus cuatro hijos. El matrimonio que tengo es justo lo que esperaba. Tengo muchos años dibujando esta imagen en mi mente. Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero así fue. Llegó cuando menos lo esperé. Y creo que es parte de un balance que yo necesito porque mucha gente me dice que yo no paro. El pensar en la estabilidad hogareña me da mucha calma, confesó con su espíritu alegre. En la entrevista del programa Ventaneando Mutn, Ricky Martin dejó ver que está viviendo su mejor momento con una felicidad plena. Cuando yo conocí a mi esposo, yo lo vi y dije yo me voy a casar. En el hola, mucho gusto, dije este es el hombre de mi vida, confesó lleno de amor y con una sonrisa en su rostro recordando ese día. ¿Qué me gustó? Se preguntó a sí mismo el boricua. Respondió, es brillante, es creativo como yo. Dos locos se han juntado y yo wow, pasaron los meses y dijimos que tenemos que esperar. Esto está clarísimo. Dijo que sus padres coincidieron en Los Ángeles y decidieron llamar al juez y casarse. Así fue todo de rápido. Una boda por todo lo alto es la promesa de Ricky Martin. Ante la improvisación de su boda, Ricky Martin reveló que no sabían ni qué vestuario se iban a poner media hora antes de la ceremonia. Por ello, no dudó en revelar que una segunda boda será la solución para festejar por todo lo alto. Me voy a volver a casar en grande. Quiero que la boda dure cuatro días mínimo. Ren y Lucía también tienen que estar allí, dijo al mencionar que sus gemelos ya habían nacido pero estaban más pequeños. Con su acostumbrada sonrisa, aseguró que la fiesta durará mínimo cuatro días y así prometió que lo dará a conocer cuando todo esté listo. Confesó que a pesar de las dificultades que trajo la pandemia, en su hogar no hay cabida para el silencio ni la apatía, sigue disfrutando de sus hijos y de su música al crear nuevos temas. En la promoción de su más reciente canción, Pausa, Ricky Martin fue consultado por ese día en que reveló su verdadera orientación sexual a través de un mensaje que publicó en Twitter. Aseguró que, si pudiera hacerlo, lo haría cuatro veces pues el tsunami de Amoké recibió tras lanzar ese mensaje por las redes fue muy grande.